La guerra clon empezado ya Xbox One en la cual pues aquí en España pues será a las 8 en PC A las 9 en Playstation 4 y a las 10 en lo que sería Xbox One Esto ya era también en los DLC del Battlefront 1 Así que lo más seguro es que sea igual Este parche será para nerfear y arreglar bugs En la cual espero que hayan arreglado el bug de Darth Vader Que cuando estrangulas y le dan al que estás estrangulando El personaje le manda súper lejos Eso dificulta mucho las partidas En la cual pues hay muchos bugs de negros y villanos Que tienen que ser arreglados inmediatamente Y esperemos que en esta parche pues lo arreglen Otra de las cosas al parecer van a haber ajustes en los héroes Al parecer van a ser tocados también los héroes Como dije ya en los vídeos anteriores Los bugis van a ser nerfeados Lo que serían las armas La CR-2 y la pistola Blue también va a ser nerfeada Y también se está diciendo Esto no está confirmado del todo Pero posiblemente tengamos una skin variante En el planeta de Krait Ya sabéis que en la película Kylo Ren pues va con los Snow Troopers Dentro de lo que sería la base de la resistencia Y posiblemente esa sea una de las skins variantes Que podrían llegar Pero como digo no está confirmado del todo Así que como digo es un vídeo corto Pero el más que nada era para informados de todo esto Así que nada mañana tendréis un gameplay En la cual os enseñaré cualquier cosa de lo que hayan nerfeado Lo que hayan bufeado Y ya sabéis Espero que os haya gustado Suscribíos al canal si no lo estáis sin nada más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!